La luz de la luz de la luz Por Jesús en la luz de la luz Y en el luz de la luz Por Dios Que se extraen tus callar Un ritmo a la realidad Terriz ríe la anomía Para sentir el alma de la luz Y en la distancia Un poquito a la luz Amén. 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 Con lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron la tierra. No quería que nadie se generase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Nobre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los tres días, resucitarán. Pero lo escondían aquí, y les daban bien lo preguntar. Llegaron acá a la luz, y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutían el camino? Ellos no contestaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús aceptó, llamó a los doce y les dijo, El que acude a un niño, como este, en mi nombre, me ama hacia mí. Y el que me acude a mí, no me acude a mí, sino al que me ama. El que me acude a mí, no me acude a mí, no me acude a mí, no me acude a mí. Y la miraba hacia mí, en mi corazón. Dice el Padre Pío, y ese cuento en aquel instante, si no hubiese sido por el Señor, que paró las practicaciones de mi corazón. Aquello que se refería al Padre Pío, se trataba del top de la tarde de la creación. Aquello que los grandes místicos, como Santa Teresa, o sea, la angela habla, que la herida en el corazón de Chiquito. Desde el 23 de abril, cuando se paró el cuerpo del Padre Pío, sacaron su corazón en un rey del ángel porque se encuentra esa línea, de que apuntaba a este grueso que les creía. Siguiendo también con la provincia En el rato sobre la presidencia En el rato Que el día La mañana del 20 de septiembre Desde el 218 Un mes y unos cuantos días después De aquel acontecimiento Después de haber celebrado La Santa Eucaristía Se ofrece el foco Por los reyes De tránsito Para dar gracias a los otros audiencias Después de una celebración Eucarística Estando ahí El Padre le agradece Que en un ativo En un silencio Solamente Parece como si el mundo Se hubiese detenido A mi Padre mío Se acelera Y me Aquella Aquel personaje misterioso Que me aviso Con seis o siete De voz En el santo Y después Debe visto A este personaje misterioso Periódico Y observa Que el Cristo Con sus hermanos De su costado Con sus pies Mano de sangre Comenta El Padre mío Escribe Después De esto De fin La conciencia Cuando vi Mis manos En mis pies Y mi costado Había sido Otras pasadas Durante Durante De 50 años En el momento Llevará el Padre Tío Impreso En su corazón Como San Francisco Decís Como dice Tres compañeros Francisco Habla con el crucifijo San Daniel Francisco Rebará la iglesia Francisco Levantándose De él En su corazón Llevo Y enfrentando Los espigmas De igual manera El Padre Tío Lleva sus espigmas Durante De 50 años Vía señales De la pasión De Jesús Demostra Que el mundo El amor De grande De la humanidad Realmente Aparte De estos dos signos Tan grandes En la vida De este hombre Donde hemos Tido la probabilidad Del siglo XIX Al siglo XX De que Vártires Vídeos Unas Días Reportajes Una serie De cosas Es el santo Más querido Y conocido Del mundo Es el santo Más amado Es uno De los santuarios Más visitantes Es uno De los santuarios Donde tantos Hijos Eres espirituales Se acercan Como hace Muchos años También cuando El Padre Dios En su vida También se acercaron Es que Razonamiento Y compartió Una experiencia Que tal vez Y con vuestros Que se compartió Acerca De una persona El Padre Río De tantos hijos E hijos espirituales O personas De todo el mundo Que se diría Debería Secretarios En diversos En diversos Las más importantes En italiano Francés Español Alpano Las más Habladas En diversos El imposible Que tuviera La respuesta A tantas Están Se presentaban A aquellos Cases Más Importantes Mas Incifando Todas aquellas Peticiones De oración El Padre Dios Siempre Daba La dimensión Se acercaba Que todos los días Que todos los días Que constituyó Las principales Cartas De hombres Bebidos De que Ves Por El secretario El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre Ni tan siquiera Tiene la conversión Ni tan siquiera Tiene la conversión Solamente Pide oraciones Para que siga A Jesús El Padre El Padre El Padre El Padre Que ya tenía Las mejores palabras Para bajar al infierno Dice Iré Para que el Padre Que le diga Algunas de vos Todavía ¿Cuándo llega Lea la carta La sorpresa Que recibe Que traía Obvio Le dice Esta mujer Escrito Dice Es Cristo Que lo respondió El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre Las palabras Más hermosas De la tierra De la carne Y el Padre El Padre Le dice Dime Que me salgo Que ya Que ofreceré La risa De la mañana Por la El Padre El Padre El Padre Que no camina De sus camadas Le dice Padre Estas de mi Me escuchando Esta mujer No mire La conversión El Padre 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 Le dice A quien describe esta carta A usted O a mí A usted Padre Pues escriba Lo que yo Cuando bien Solo yo Parecía Verde El Padre El Padre El Padre El Padre Le recordaba Llegó Una carta Nuevamente De esa mujer Diciendo Padre Usted No me contó Usted Únicamente Acogió Mi bendición De besar O personaliza Y le dice Ahora nuevamente Estaba Todas las noches En aquellas Hayas De horas Donde yo Me constituía Para llevarme A mis amigas Una palabra Que le damos Decirle Que Dios nos ama Y que podemos Cambiar Y convertirnos Aquel hombre Que era Duro Y que un profesional Y con algunos Penitentes Que se acercaban A la universidad Tenía el tono Les dice Y las conciencias Como tanto Y se vio A aquella mujer Como aquel Publicano Que finalmente No nos acercaban Ni siquiera Alzar su vista Contrario Que el parecer Que se le justificaba Lo que Dios Aquel hombre Que ha visto Sufrido La pasión Es tan Propia Que el Señor Y su partida También comprendió En Colombia El reyentimiento De que ella En un mundo En el que reuniera La visión Y el poder Para que la iglesia Procúres El signo De Cristo Que vino A servir Y a dar La vida Por todos Roguemos San Señor En un mundo Y en el que se vea La cosa Para que se logre La otra vez La hostilidad La sacería La odia Y la visibilidad Procúremos San Señor Y un mundo Y un mundo Y un mundo Y en la figura Que es San Señor Para que Cuantos Nos deseamos De ser discípulos Suyos Enredamos Sus palabras Y que al ser Primero Se ha servido De todos Roguemos San Señor Y un momento De ciencia Y pongamos A más serio Lo que dijimos Lo que más necesitamos Para nuestras vidas Desclamemos Nuestros corazones Delante Del Santo Corazón De Jesús Vamos a ver el cielo Señor De mi vida En el pecho Señor De la luz En el pecho En el pecho Señor A la fe Y a la paz Y a la luz 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 Amén. 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 en cada momento lo que vas contiene y dirige sabiamente la nave de tu iglesia, asistiendo a siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que toda la gente entregará a ti, no abandone la gloria de la inauguración y la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Aquí amamos los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin censar. Santo que es de verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso le pedimos que tan de mí es disto todos con la emoción de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo, sangre, en su Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregar la situación voluntariamente aceptada, como Padre, Dándole gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma, come todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma, bebe todo de él, porque este es el cálido de mis ángeles, este es el cálido de mis ángeles que se va a llevar a nosotros por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hace esto e invito la emoción de Dios. Toma, bebe todo de él, porque este es el cálido de mis ángeles, El cálido de mis ángeles, El cálido de mis ángeles, No es el cálido de mis ángeles, Con la mano tu resurrección, el Señor de tu. Así pues, Padre, al celebrar ahora el pendiente de la muerte, su exilio de tu Hijo, y ofrecemos el Padre de la Iglesia y la salvación. Te amo gracias por Dios, sacerdito de servir de tu presencia. Deberíamos unirle entre el Espíritu Santo, o creería unirán cuantos participantes del Cuerpo Santo de Cristo. Abuelo del Señor, desde que se despedida por toda la tierra, que le unirá bien que lo lindo, bien que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida importante. Y por nuestro abado daba bendito, y nuestro querido Cristo José Francisco, y todos los pastores que llegan de tu pueblo, que llegan a la resurrección por la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que vinieron en la esperanza de la resurrección, los que moramos al ministro de esta Santa Misa. Y de todos los que van a ordenar tu misericordia, la vida nos acontentará la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, aquí presentes y allí, con María la Jefe, Madre de Dios, nuestra Señora de los Santos, los apóstoles, los apóstoles, Francisco Hidalgo, Antonio, Ioni, Santo Padre Viva de Piedra de China, y cuando lleguemos tu amistad a través de los hijos, medicamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantamos salabasas. Andes totally, Jesucristo Jesucristo Jesucristo, Take that! Abros, You are the very Lord! لي.. It's allous.. It's all... The word speaking of the Podcast, it's all... your.. Holy... con la gloria por los siglos de los siglos Amén 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 para poder ser mediante sueño de la imagen tan breve del convento, similar a la que está de San Francisco con el Lomo, al otro lado de la izquierda de la montaña. Esto empezando a su diólogo de poder seguir, escultores, es que la va a estar acá en esta hora cuando estuvo aquí, y mandando camillas en su todo. Agradecer infinitamente a todos los presentes por un lado de todo, a un lado de los mestres que se han acercado de alguna u otra manera a una oración personal, y de igual manera que a los inquilantes, porque el convento sigue de viernes. Hemos celebrado este fin de semana, Padre Mío, el próximo fin de semana, para estar todos los de San Francisco, y de hoy en hoy en la misa de 6.30, y dice que a su trigo y su lente de San Francisco, quisiera volver a que estuviera igual a día. A las 6.30, por tanto, la misa del lunes primero, parte 2, viendo los 3 de octubre, se suspende la misa de 5 y 30 de la tarde, para tener el trigo y su lente a las 6.30, y el que, digamos, de la gente hace un poco más provocada para tanta gente que viene el trigo. Bien, y en aquel lente, es una menina que llamamos de esta compuesta normal, esta compuesta de dos partes, una que llamamos de primer grado, es decir, que ya le dije, de primer grado son actividades que pertenecen propiamente a una parte de los cantos, en este caso la margenina, que conviene bien de los artículos del Padre Pío y sus hermanos que quedaron en los cuatro de los últimos años de vida del Padre Pío, el Padre José Pío, quien le asistió durante cinco años, los últimos de vida, de modos, las ventas, las cosas y con su depresión, con la violencia que el Padre Pío que estudia en general, él como buen padre no es un caso ni un jugador, es lo que tenemos acá, gracias a Dios el Padre José, y la venta que es, esto es el más grande acento cultural que ha destacado, es una venta que tenía el Padre Pío en el costado, que es una venta de su abogado, estado en contacto con un santo, así que estas son las ventas, antes de hacer la elección, agradecerles, habrá de la venta que nos visite a la paz y que losrick está ... Losеры más alegría, 12 días, 25 años, 5 años, els veel제ly, de los espirios y 5 años Un saludo al Padre Hernández, director de la Rámar, junto a los招ir, unstat Kimberly Cuarto nos han seguido a través de Radio Marigida, la Radio H Grandpa de Radio 68, Santiago Apóstol de La Rámar, A los enfermos, a los ciudadanos de la verdad, que tantas de sus hogares nos han seguido a través de esta transmisión. Vamos a proceder a recibir más, posteriormente a la procesión. Dale la admisión y disfruta la admisión y estaré con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la pregunta de la noche, ¿ya identificaste tu opción? ¿La identificaste? ¿Sabes cuál es la condición del mundo? ¿Para qué te canta Dios y respondiste libremente a esa llamada? ¿O no vas descubriendo? ¿O simplemente te casaste porque todo el mundo te canta? ¿O simplemente te quedaste soltero porque te devolvó el reino? ¿O te metiste a hacer este fraile porque hay comida grande y se vive bastante cómoda? ¿Detectaste cuál es tu educación? La respuesta no es racional, es más, existencial. Si detectaste cuál es tu educación y ya ni la experiencia, ¿cómo podría tener alguien que vive en la vacación sexual de Dios? ¿Cómo? ¿Triste? ¿Amagado? No, feliz. Porque es una consecuencia inicial. ¿Qué? ¿Diste la palabra? No, una planta no puede ser. Voy a pacificar. ¿Una planta del desierto? Si se siente en la mente de papa. Se mueve, se cubre. ¿Una planta del desierto de papa. Se seca. Si no estás en un lugar para que no tienes que llamar, ¿qué te pasa? Darás frutos y frutos en abundancia. Y por eso es tan importante determinar, detectar y discernir la vocación. Y discernir la vocación no significa, ponerle a pensar, ¿qué profesión me va a dar la dinero? No. Muchos cometen ese error. O, ¿cuál tiene más campo de trabajo? ¿Cómo que están dirigiendo ese trabajo? Conseguir trabajo que cierro son consideraciones malas de hasta hoy. Pero no, no es poco. Porque al final, hay una persona que le pasa a muchos. Hay exceso de abogados, exceso de médicos, exceso de médicos y comunicaciones. Pero no es más peligroso. ¿Qué dicen ustedes? No. Porque es muy malo, que bien les da de manera que les da de manera que no es su vocación. Entonces, viven sus tratos y frustran a todos los que están a su alrededor. Si tu vocación es ser, más de lejos, ama de calidad, doméstica, ¿qué además tiene? ¿Si eso te hace feliz? Si, las amas de casa no les gustarán, pero cuántas mujeres viven, realizadas y santificadas, porque viven su vocación de madre, de ama y de calidad. ¿Me explico? ¿Me explico? Y explicar la vocación es básico, porque si hacemos para lo que estemos constituidos y capacitados por Dios, no solo lo vamos a hacer bien. Entonces, vamos a encontrar en nuestra vocación, vamos a encontrar en nuestra vocación la santificación, porque nadie puede nadar como en su propia naturaleza. Si tú estás en nuestra vocación, para el que no fuiste llamado a tu conocido, no te vas a comunicar, porque no es lo tuyo. La gracia trabaja sobre la naturaleza. Yo estoy creciendo un poco tonto. A ver, si yo no sé cantar, y me meto acá adelante, ¿voy a disfrutar? ¿Voy a ser feliz? ¿Voy a ir para comer? Bueno, hay muchos por ahí que no ganan, que han echado a la voz. Así que, todo es posible. Pero, la felicidad y la salvación es otra cosa. Entonces, ¿pero qué he entendido lo hicieron? El final, el final, el final, el importante determinado para que te llame Dios. Y si tienes 50, 60 o 70 y todavía no sabes, bueno, te queda tiempo. Puedes todavía discernir y cumplir tu misión para que te llame Dios. Una vez que determinamos esta democracia y nuestra educación, cada vocación tiene que tener que estar. Y voy a ponerles un ejemplo más complejo. Yo soy sacerdote. Esa es mi vocación. Eso discernir y eso el mío. Hoy me soy un hijo. Tiene un año, un día con eso. Mañana en el Colegio de los Ángeles, Ramasés, Mahavayana. Y me invitaron y me compraron a la entrada. ¿Qué le dije yo? Disculpenme. No puedo ir. ¿Por qué? Porque mi deber de estar es primero ser sacerdote y después ser iros de ustedes. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa si una mamá de casa, entendiendo mal, su deber de estar en lugar de hacerlo que le corresponde como mamá y esposa, pasa ocho horas del día en iglesia? Es un caso muy común. Y la persona piensa que cuando está en iglesia se está santificando. Y entre las otras parte de iglesia, más se santifica. Y es todo lo contrario. Está perdiendo la movilidad de los santificados. Porque su vocación no es el sacerdote. Es ser madre. Y la sanidad, a ver, lo que está haciendo es madre. De hecho, y lo digo más por los hombres, que son más de los hombres, gracias a Dios, cuando me quiero comunicar con las personas para guiarlas. La gente, a veces, tendría un enfrento para mujeres. Y a veces, tiene que estar en la iglesia que en la casa. Y, a mi amor, es la familia donde tiene que ir a buscar a Dios. Es su esposo donde tiene que ir a buscar a Dios. Es que mis hijos, donde tiene que ir a buscar a Dios. Es su deber, su deber primario. Ahora, se puede colaborar con mi iglesia. Perfecto. Pero esto es ser puntada. Le duele que tienen que ir a buscar a Dios. La torquilla y a su mamá. Si una madre de la familia no puede vivir un hijo, porque tiene que cuidar a un hijo enfermo. Peca mortalmente. ¿Por qué no? Porque está cuidando al hijo. Porque el deber de estar está antes del precepto. La visa es un precepto. Lo que hay es mi amor. Yo me regalé prima. Si fue claro, es el mismo servicio especial, quizás, dicen estoy ocupado, y te voy para la playa, ¿no? ¿Hay claro mentalmente? Sí, porque después de esto es mi deber de estar para ir hacia alto, no me conviene. ¿Me explico? Entonces, esto es algo muy, muy importante. Entender cuál es mi vocación y entender que cada ocasión tiene deberes de estar. Y que ella es en esa vocación y que eso debe de estar donde el hijo mejore a Dios. Así que no nos confundamos. El Espíritu en el mar, que se disfraza siempre bajo forma de luz, el gallo, haciéndose creer que es el refrescador del otro amigo, va al Señor y va adorando la casa, los hijos y el mar. Y tendrían un montón de su experiencia. Un cuanto más a conocía, muy inteligentes, muy queridos amigos, de la renovación del mar católico. Éstos eran una pareja espectacular, genial. Habían hecho cámaras de televisión, radio, grupo de diálogo, grupo de pareja, grupo de jóvenes, grupo de niños, que eran excelentes predicadores. Tenían un niño y un perro, Julito, que va a descansar con deficiencia real. Bueno, lo dejaba junto con su mamá, que eran dos años, Julito estaba en silla de abriado, y ellos andaban por todo el mundo, animando, haciendo y deshaciendo. Bueno, al cabo de los años, Julito, unos de 17 años, murió. Entonces, ya la hija no se quedaba con Julito, se quedaba sola. ¿Y cómo tendrían la hija? Embarizaba y permanente. Convistían a miles de personas en la renovación carismática, pero se olvidaban de sus hijos y su casa. Y su hogar colapsó y hoy está desincenado. Se preguntaban, ¿qué hicimos mal si todos decimos padres? Bueno, nadie le escuchó que los padres estaban, estaban antes de su servicio en la iglesia, y creyéndole ser que a Dios, al que menos necesitaban el tiempo, era a Dios porque olvidaba la misión y la educación que Dios les había dado. Es decir, ser padres y ciudadanos para ellos. Ojalá que vamos a hacer lo mismo, que lo debemos sentir bien, porque la sanidad tiene su clave y su punto de desarrollo, ahí, cuando tú detectas cuál es tu vocación y cuando la vives responsablemente. No se necesita nada, solo hacer bien lo que Dios te amó y lo que tú escogiste. Eso basta para ser santos. Eso es el santillo. Eso te toca hacer a mí y me toca hacer a mí. Que el Señor nos regale en todo el mundo. De cumplirme en la hora de su normalidad, y como termina la carta de San Pablo a los Efecios, de llegar en la hora a la estructura de Cristo, a mi alma y a mi familia. Porque Cristo divino y a mi familia. Para mí, ojalá, te lo volvamos a cañar. Gloria al Padre, 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 al Padre. Te consagra con el Santo Crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Gracias por ver el video. Les presentemos al Señor nuestras bendiciones. Quedamos por el Santo Papa Benedicto XVI y por todos sus más próximos colaboradores para que sean siempre guiados por el Espíritu Santo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video!